¡Ostias! ¡Qué nivel! ¡Mira si te cayeras! ¡Qué sabe la maleta! Están en ello, ¿no? Están en ahora. O han terminado... O está terminando. Son las doce de mediodía y a las once era el cambio de guardia. ¡Dale a esto! Perdón, perdón, perdón. ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡Miradía, quítate! ¡Quitate, que te habían, que te habían, que te habían! Claro, que te habían, que te habían. Eso es normal. Te quedas aquí parado pues normal de los que vengan. ¡Ay, mira! ¡Me he quedado aquí parado! ¡Ay, mira! El que no te tienes me he quedado parado, ¿eh? ¡Ay, mira! ¿Has grabado el vídeo? ¡Sí, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, que te habían, que te habían, que te habían! ¡Claro, que te habían, que te habían! ¡Eso es normal! Si te quedas aquí parado, pues normal de los que vengas. ¡Ay, mira! ¡Me he quedado aquí parado! El que no te tienes me he quedado parado, ¿eh? ¿Has grabado el vídeo? ¡Sí, quizás tú! ¡Que te habían, que te habían! ¡Claro, que te habían, que te habían! ¡Eso es normal! Si te quedas aquí parado, pues normal de los que vengas.